...de otra época, conocí los valores, entre comillas, que se tienen dentro del mundo delictivo. ¡Ay! ¡Todo eso! Mi cartón pintado, recuerdo. Sí, y estamos pagando las consecuencias. Mi compañero Volomi, por momentos, suda, Chávez. Presidente, cuando mira para atrás y ve todo lo ocurrido con el hecho Pluna, ¿cuáles son sus reflexiones al respecto? Que hay que enterrarla cuanto antes. Este, que tiene que ser un recuerdo de las cosas que nunca se debe hacer. ¿En qué sentido lo dice? O sea, y lo digo, que con lo que se perdió, se perdió. Y así como, por ejemplo, el Estado Uruguay nunca debió haber hecho el Hotel Carvá. Porque el primer momento que lo hizo fue para perder plata. Así, con Pluna, de soluciones, de soluciones, a lo largo de los años, lo único que hemos hecho es que lo tuve, yo lo tuve, con la famosa conectividad. Y cuando de la noche a la mañana desapareció Pluna, en poco tiempo la conectividad...